Música Llevábamos tiempo que queríamos plantar algo así pero a veces la necesidad de dinero te cuesta entonces aparecieron Javier Molina y él, como es, González para poder darle una mano, viste y poder plantar y que se haga realidad lo que queríamos hacer Sí, viene lindo, estamos contentos porque se lo ha dado bastante bien a pesar de que lo hemos podido hacer como podemos o sea, con la pura fuerza de voluntad y la mano que ellos lo han dado pero sí, se ve lindo, se ve lindo bastante y un tomate bastante grande Alcanzamos a plantar en media hectárea así que, como es, era la meta que teníamos de media hectárea para poderla trabajar bien, viste Hemos sacado varios cajoncitos ahora ya se viene lo que queremos hacer es trabajar con la feria para poder también vender en ese lugar creo que el viernes, si no me equivoco es cuando ya le vamos a dar el lugar ahí donde está la feria cómo lo vamos a ir acomodando y bueno, y meterle también para poder cosecharlo porque hay varios cajoncitos así que vamos a tener que meter alguno para que nos dé una mano y bueno, vamos a tener que meter